Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como se dice ahora, por la velocidad del internet. Mi nombre es Juan Zabaleta, soy artista conceptual multidisciplinario, tengo más de 25 años de carrera profesional, fui miembro del grupo CEMEFO, ícono del arte contracultural mexicano de los años 90's. Vivo en Canadá y desde aquí deseo iniciar con este video germinal, el reto de la cubeta de sangre. El por qué lo hago y la explicación más amplia de quién soy y cómo pienso lograr que mi mensaje se haga viral, en apoyo a mi país desde una lejanía tal, lo explicaré en un video más amplio del cual les dejo el link aquí. Y les pido por favor que lo vean, ya que es necesario que comprendan por qué he decidido aportar mi grano de arena de esta manera a la revolución de las conciencias que ya ha comenzado en México. El reto de la cubeta de sangre pueden hacerlo con agua de jamaica, con agua colorante vegetal, con polvo de tang o Kool-Aid, o cualquier tipo de colorante rojo. Y así será muy sencillo para todo aquel interesado en aceptar el reto, hacerlo fácil y rápido. ¿Sangre animal, bovina o porcina de algún rastro que consigan? Bueno, pues eso queda en ustedes, es opcional. Mensaje. Tlatelolco 68 Alconazo 71 Colosio 94 Aguas Blancas 95 Acteal 97 Atenco 2006 Guardería ABC 2009 Masacre de Migrantes Centroamericanos en Tamaulipas 2010 Tlatlaya 2014 Ayotzinapa 2014 Las Mujeres Muertas de Juárez Feminicidios del Estado de México Autodefensas Michoacán Atenco si ya lo mencioné, no lo sé México como una fosa clandestina, gigante Casi 500 mil muertos y desaparecidos desde 2006 Y todos los cientos de casos que no incluyo aquí porque el video se prolongaría por horas enteras Vivos se los llevaron, vivos los queremos No más sangre, no más impunidad, no más violencia, no más corrupción Viva la revolución de las conciencias Fuerza, amor, dignidad, felicidad y prosperidad a todos y cada uno de los seres humanos de México y el mundo entero Reto Primero reto a gente que admiro y considero mis iguales Reto a Guillermo Valencia, alcalde legítimo de Tepalcatepec, Michoacán Reto a Jorge Vázquez Valencia, fundador de las autodefensas legítimas de Aguililla, Michoacán Y portavoz de las autodefensas legítimas de Michoacán en turno Reto a Talía Vázquez de la Torre, autodefensa y abogada del Dr. Mireles, todavía abogada Reto de manera simbólica al Dr. José Manuel Mireles Valverde, fundador y portavoz de las autodefensas michoacanas y preso político Reto a Carmen Aristegui, a Sergio Aguayo, a Lorenzo Meyer y a Denise Dresser Reto a Enrique Muñoz Ramírez, a José Gutiérrez Vivo, a Rubén Luengas, a Grillonautas, a Red Noticiero, a Personajes de México, a Hugo Saz Reto a RT en Español y a Telesur de Venezuela Y a todo comunicador, periodista y reportero honesto de México y el resto del mundo Reto a Mario Zaragoza, actor mexicano A Juan Manuel Pernas, actor mexicano A Enrique Villaseñor, artista plástico mexicano A Mónica Salcido, filósofa y artista mexicana Y a todo actor de cine y televisión Artista visual y plástico, honestos y luchadores del México que dejé atrás y del planeta entero Reto a Gerardo Fernández Noroña Y a Andrés Manuel López Obrador Reto a todos mis amigos y conocidos Reto a todo aquel que vea este video y tenga deseos de cambiar al mundo Reto también, y finalmente, a los enemigos de México y el mundo Reto a Enrique Peña Nieto A Felipe Calderón Hinojosa A Carlos Salinas de Gortari Y demás políticos de alta alcurnia corruptos del país mexicano Reto al virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, bastardo de mierda A Jesús Murillo Karam y a Miguel Ángel Osorio Chong Reto a Barack Obama A George W. Bush A Benjamin Netanyahu A Stephen Harper David Cameron Y a la familia real inglesa Reto a los Rockefeller A los Rothschild Y a todas las familias de los carteles bancarios Eso es todo Go ahead, my anonymous friend It is time Y a la familia real inglesa Y a la familia real A la studios Asociado tiene un acuerdo Evac ветv Fredel A El reto ha sido hecho. ¿Quién se atreve a cambiar al mundo?